Buenas tardes, Presidente. Mire, señora Orama, se lo voy a decir de entrada. Sus intervenciones sobre el futuro del plátano de Canarias están llenas de verdades a media, están llenas de auténticas falsedades. Para empezar, demuestra usted su total desconocimiento y el de su partido sobre la situación real que atraviesa nuestro sector primario. Califica el cultivo del plátano como un importante generador de empleo, dice usted. ¿Sabe usted cuántas personas se dedican profesionalmente a la agricultura en el archipiélago, según la última EPA? 21.880 personas. Una cifra que no representa siquiera el 3% del total de nuestra población ocupada. Y de esta cifra, poco más de un tercio están asociadas al sector del plátano. Pero lo importante es qué nos dicen estas cifras, qué nos dicen estos números. Pues nos dicen, nos dicen, consejero, nos dicen, señor Orama, que nuestro campo se muere, se muere. Y el sector platanero, pese al volumen de subvenciones que recibe especialmente de Europa, no es suficiente para invertir esa dinámica y mucho menos para reducir el desempleo en Canarias, que alcanza la cifra de 293.000 almas. ¿Qué ha hecho su partido? ¿Qué ha hecho para que gobierna Canarias hace 25 años? ¿Qué han hecho para defender el sector primario? ¿Han hecho campañas de conciliación para elevar el consumo del producto del país? ¿Han hecho quizás una regulación de los precios? ¿Firmar convenios con las cadenas hoteleras para que incluyan en su servicio de restauración nuestras frutas y nuestras hortalizas? ¿Han rescatado ustedes los comedores escolares para garantizar que uno de cada tres canarios, de cada tres niños canarios que se encuentran en situación de pobreza tenga una buena alimentación basada en nuestros productos? No. Ninguna. Ustedes, toda la inventiva que tiene, que tiene su grupo, pasa por la genial idea de ponerse a reganar plátano en la puerta de un estadio de fútbol de Santiago Bernabéu. Solo decirlo me enerva, me enerva. Qué bochorno, qué bochorno. Si ustedes valoraran de verdad nuestra tierra, no habían redactado una ley de suelo, señorías, que está a la vanguardia de la liberalización y desprotección del territorio isleño. Ustedes, su partido. ¿Cómo puede usted afirmar que está en riesgo la viabilidad del sector del plátano si es un producto que condensa el 68% de las ayudas del POSEY? Unos fondos que en su mayoría recalan, y usted lo sabe bien, en una pequeña porción de sus productores, concretamente en el 5%. El 5% de esas 8.500 personas que se dedican al plátano y que son los que se quedan con 70 millones de euros de subvenciones. ¿No será que a usted le preocupa de verdad? Ese porcentaje son los porcillos de esas cuatro familias que forman lo que llamamos en Canarias la platanocracia canaria. Hacernos creer, de verdad, señora Brama, hacernos creer que usted y su partido defienden a nuestro sector primario cuando lo están dejando morir es el colmo de la impostura e interpretaciones a que usted viene a esta tribuna. ¿Dónde está su partido cuando los productores de papas del país, de los vinicultores, no cobran las ayudas del POSEY? ¿Dónde están? Viene usted aquí a defender los intereses del lobby político del plátano y nos cuenta, nos cuenta usted las condiciones de esclavitud en que trabajan los productores de bananas de África y Latinoamérica y las rentas que persiguen, las que perciben las trabajadoras del tomate de invernadero en Canarias, no le preocupan, esas no les preocupan. Hay que tener, de verdad, poca vergüenza para sacar pecho de las cifras de recos turísticos que tenemos en Canarias, sabiendo que ese récord turístico se basa, se apoya en las jornadas inhumanas y salarios de miseria que reciben nuestras camareras, nuestros vales, nuestras cocineras, nuestros profesionales de la restauración. 15 millones de turistas en el año no justifican la esclavitud laboral de nuestro pueblo, señora Orama. A diferencia de su partido, nosotros sí nos preocupa de verdad, de verdad, de la buena, el futuro del plátano. Por eso hemos presentado siete enmiendas que usted las considera que no deben ser aceptadas. Esas enmiendas proponen, desde que se asuma lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias y, por tanto, el régimen de compensación del transporte de mercancía, pero eso sí, garantizando la adecuada justificación de las ayudas y que en ningún caso, en ningún caso, esta supone una reducción de las partidas que recibe el resto de productos agrícolas. Medidas proponemos que favorezcan de verdad la generación de empleo digno en el sector, especialmente para los pequeños y medianos productores y, sobre todo, proteger nuestra producción agrícola de la RUG, de las regiones ultraperiféricas, frente a los posibles acuerdos que la Unión Europea pueda establecer con terceros países que compitan con nuestra economía. Porque hay que ser coherentes, señora Orama. No puede usted subirse aquí a decir que defiende la agricultura de nuestra tierra por la mañana y por la tarde votar el Z, que lo que ha hecho su partido, Coalición Canaria. Apoyar el Z. Nuestro archipiélago importa. Termino, presidente, nuestro archipiélago importa el 80% de lo que consumimos. El 80%. Es un suicidio como pueblo que su partido ha permitido y ha alentado. Queremos que el plátano tenga recorrido dentro de una economía diversificada, sostenible y autosuficiente para Canarias, que es lo que nosotras defendemos. Nuestras enmiendas tenían esa intención y eran una verdadera propuesta de futuro para el sector primario. No así su texto. De todas maneras, como dice el dicho canario, plátano maduro no se vuelve verde. Muchas gracias.